Dale un moment pa' que escampe, no se me escape La idea de marcharme con la que llevo de esta tarde Refugiados en un parque hasta que cayó la del alarde Policías, parfugueros y chivatos por todas partes Y ahora aquí estamos en un portal hasta que escampe Está cayendo gorda ahí fuera y nos culpan solo por descarte Piensas menudo disparate, digo aparte a tío disparate Sigues en su línea de combate, que no te atrapen Mal comportamiento el lunes y accidente el martes Saben que te quieren más, no saben lo que haces Bueno es lo que aprendo y un torpe lo que sé Solo me saca la sonrisa lo bueno que me hizo crecer Y solo ves lo malo, algo es el niño raro, de camino truncado Tanto cambio de casa que se metió en la de al lado Y ni del palo, se librará de ser el malo Lo castigaron, cien veces por un año Dice que te quiere y solo sabe hacerte daño Todo irá bien, dímelo otra vez O es cuestión de fe, aviso de que Lucifer se sabe vender Sentado viendo Roma arder Un abrazo a quien recibió mi llanto Y lo frenó, quien beatboxeo mi verso Un beso a todos esos en los que el camino nos ayudamos Calor de hermanos, esos son mis abrigos Siempre pendiendo de un hilo Tocado pero no hundido He perdido el escrúpulo, ahora maestro antes discípulo Pulo el librillo, huele a hierba en mi pasillo Y solo os quito el estribillo No me guía el bolsillo, real love desde chiquillo Brillo sin ensayo, rap hasta cuando callo Yo no maquillo el payo, arde el pasto si me rayo Corto de raíz, no solo el tallo Me trajo tu posición Otro soldado en esta misión Letra muda y cubic sound Raros como un tritón, solo pus y colchón Macarra pero no matón Complejo pero parezco simplón Cuando rapea el Don Chitón Apágalo Biggie y cierra el telón Prado Prado Gracias por ver el video.